Cuando yo escuché que empezó a maltratar los concejales, empezó a maltratar al Centro Democrático, al presidente Uribe de Iafico, yo dije, esto no más. Fui y suspendí esa rueda de prensa y le dije que respetara el Consejo. Y yo no sé qué sentí, sentí todo lo que Medellín le quería decir en la cara a ese señor. Pero usted no tembló, usted no tembló. ¿Qué es lo que tembló? No temblamos, pero el espíritu estaba hirviendo, presidente. No, pero ¿quién fue el que tembló? Presidente, ese muchacho no hacía de nacer así, vean. Pero ese muchacho está muy joven para que tenga mal de zambito. Eso es mi juventud, lo llamábamos mal de zambito. Presidente, empezamos a reclamarle qué había pasado con la Plata de los Huesos de Medellín, qué había pasado con la Plata de las Basuras, qué había pasado con la Plata de las Zonas Verdes, de los colegios que se están cayendo, de las canchas deportivas, de los puestos de salud, de los programas del adulto mayor, de los jóvenes. ¿Qué estaba pasando con la seguridad? No ha liderado un solo Consejo de Seguridad en tres años y medio. Y ese muchacho se empezó a descontrolar. Cuando él lo veía así, yo le dije, no tiemble. Y ese muchacho se descompuso y le salió su esencia. Usted fue muy injusto con él. Le vio preguntar que si no se había hecho tratar de los médicos el mal de zambito, que es ese temblor. Presidente, lo que pasa es que me parece más grave la patología de que es mitómano y fleptómano. Entonces, realmente cuando le reclamamos, ese muchacho sintió que Medellín encima estaba de él. Medellín encimaoyu si me estaba de él. Je suis de la tortilla de la perismalista. Pero por ahora si me parece más grave la patología. Los médicos me están guardando el ensayo. Lo que pasa es que subimos a las manchas se arreglar una respuesta equation cuesta. Gracias.